Seguiremos siendo quienes dicen la verdad A menos que ella me pida lo contrario Y te voy a decir algo más Voy a defender a mi amiga hasta la muerte Y quien quita y algún día seamos más que amigos Por encima de mi cadáver Oreste, por favor, cálmate y ubícate Mira que te estás comportando como un macho prehistórico Tú no tienes ningún derecho sobre mí Porque yo soy una mujer libre Eso es mentira ¿Por qué le cuentas a tu amiguito Jorge Que estás enamorada de otro hombre? Villanueva, yo pensé que tú eras un tipo más maduro Pero te comportas como un adolescente Deja a Bella en paz O te la vas a ver conmigo Vamos Dios mío, santísimo, ¿qué falsa es esta? Un traje de gorda Ay, 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 santa tecla, doña Elina Descubre el patuque Explícame ya mismo ¿Qué significa todo esto, linfa del valle? Vájela, vos alguien la puede oír Y tápelo ¿Tú sabías lo que estaba pasando? ¿Sabías que Valentina no era Valentina? Ay, doña Elina, no se ponga a braga conmigo Lo que pasa es que nadie, nadie lo puede saber Ni siquiera usted ¿Qué pasó con la verdadera Valentina? ¿Dónde está? Dime dónde está ¿Sabe que alguien se está haciendo pasar por ella? Sí, 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 la gordita lo sabe todo Sí, ella misma fue la que inventó todo esto Para poder descubrir las marramusias de la mapanare Así que usted tiene que morir callada Porque si a la gordita se le cae el plan O limpio se sale con la suya Está bien Puedes contar conmigo Pero ya mismo me vas a decir ¿Quién se está haciendo pasar por mi niña Valentina? ¿Quién? No, y es que es imperdonable Lo que le hicieron a mi comadre esos bandidos Pudieron haber matado a alguien Imperdonable fue lo que le hicieron a mi flus Que lo compré para esta ocasión memorable Y resulta que, mira, está vuelto un asco Cuando empezó la plumamentación esa Me tuve que tirar al piso Y arrastrarme como un cocodrilo Uy, está en su boca Usted siempre habla de cosas necias Ah, deja de estar hablando Estamos hablando de cosas serias Siempre con sus retajillas de necesidades ¡Bobo! Ay, tan bonita que se veía mi comadre Con su vestidito Y vinieron y se lo arruinaron todo Yo había soñado siempre una boda así Para Beatrizita Ay, mi chica, por Dios Ay, no se me vaya a deprimirla, dióbala ¿Sabe qué? Usted con ese color negro Lo que hace es verse así como Como un alma en pena Usted lo quiere en que se le acercase más a su chica ¿Sí? Ay, nunca, consejito Usted no va que Beatrizita murió para mí Desde el mismo día en que se puede vivir Con ese muchacho Que lo único que va a hacer Es desgraciarle la vida Ya lo hice ¿Qué haces tú aquí, vale, hija? Alejandro Me traicionó Me traicionó de la manera que yo menos lo esperaba Mami, yo Yo no tengo a dónde ir Tú me dejas que yo pueda volver a la casa Ay, José, no has querido soltar prendas en todo el camino ¿Ah, qué vinimos a hacer aquí? Una sorpresa Un regalo de bodas para ti Vamos, vamos Ay, a ver, a ver, déjame adivinar Ay, se trata de un viaje Bueno Más o menos Anda, José Dime, por favor Es que la curiosidad me está matando Ah ¿Cuál es mi regalo de bodas? Tu regalo de bodas es... Aquí lo tienes Ay, José José Tú, 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 tú Tú estás hablando en serio Capitán Todo listo Aquí tienes Ya puede bautizar el barco de la niña bonita de América ¿Boligoma? Ay, pero, pero, pero ¿Qué, qué significa esto? Esto significa mucho para mí Me hace recordar mi viejo barco El que me acompañó durante muchos años Yo te bautizo como el lirio de plata Mamita, por favor, no me rechaces No me trates así, mami Mami, yo te necesito Te necesito, vieja Te necesito más que nunca ¿Tú estás viendo este luto que yo llevo? Yo no me vestía de negro desde que se murió Carreño, el viejo Pero mi hija se murió y yo estoy de luto A mí me queda un solo hijo Y se llama Franklin Carreño Ay, que la tío huele por Dios No sea así Eso es un pecado Usted no está viendo mi hija que está sufriendo, vea Me traicionó, papá Alejandro me traicionó El hombre que yo amaba, Chalito Que le entregue todo, mi vida Me traicionó Mi hija muerta no quiso escucharme cuando yo quise hablarle Así que a mí no me interesa nada Y si usted tiene algún problema Yo no tengo nada que ver con él Porque usted quiso botar su vida por un basurero La diola por Dios Usted no es tan feliz Ay, mi chino, no la conozco, vea Usted no tiene ese corazón así tan posañoso Allá hay un cuarto Aquí no le va a faltar ni techo, ni comida Y si usted está esperando, cariño Que no le espere Porque ya se fue Se fue con las ganas de perdonar Ay, Chalito ¿Qué voy a hacer, Chalito? ¿Qué voy a hacer ahora? Mi mamá me odia Mi mamá me odia, Chalito Me odia Ay, pero ¿qué es esto? Tú te volviste loco Un yate Un yate para mí Este es Tu regalo de bodas, mi ángel Y no es un yate cualquiera, no Es nada más y nada menos Que el lirio de plata Y tengo que reconocer que su esposo se pasó Usted vio el tamaño de este bicharango, mi niña Ay, es que esto es demasiado Ay, yo no lo puedo creer Pues créalo, créalo Déjeme decirle algo No ha visto nada Eso tiene allá adentro tres habitaciones Baños, televisores, cocinas, microondas, neveras Eso es una maravilla Ay, Sagatorio bendito Es que esto está más equipado que la pensión Gabor Y aquí se puede vivir Claro que se puede vivir, mi reina Se puede vivir Y es así, tiene que estar muy bien equipado Porque en este yate te voy a llevar a recorrer Todos los mares del mundo Y es que quiero volver a ser El viejo lobo de Enar que antes fui Y quiero Quiero que tú estés conmigo Todos los días del mundo Ay, José Mi cocuyo, no sé cómo agradecerte todo esto Es que nunca en mi vida me imaginé Que el día de mi boda iba a ser tan emocionante Emocionantísimo Con matones y todo Porque Bueno, quiero decir que Es que por un momento parecía así como una película de De olivo Permiso Si Dios quiere De ahora en adelante todo va a ser diferente ¿No? Nosotros dos Vamos a escribir nuestra propia historia Vamos a escribir Nuestra historia de amor Cariño y amor Cariño y amor No me resigno a perder a esa mujer, papá No me resigno Yo te puedo decir que no hay nada más doloroso Que la mujer de uno se vaya con otro hombre Todo esto Es muy duro para ti, ¿verdad? Perder a Sasa Sí Me lo merezco Por haberla dejado para después Por creer que iba a estar toda la vida esperándome Mira, papá Todavía eres un hombre joven Guapo Vas a encontrar otra mujer que te haga feliz A mí eso ya no me interesa, Presta Pero a ti Sí te tiene que interesar No dejes que nada ni nadie te quite esa mujer Tienes que luchar por ella Lo que pasa es que a veces siento que ella me odia, viejo A veces siento que Que lo que nos separa es más grande que lo que nos une Lucha con más fuerza Ese es el amor de tu vida Pues entonces lucha por ella No dejes que nada ni nadie te la quite Poco a poco se me caen los besos en tu piel Mientras que mis manos quieren conocerte bien Y en tu pecho un temblor relata tu intención De caer en la tentación Te daré entre otras cosas aventuras peligrosas En las que te arriesgues a vivir siendo feliz Me darás entre otras cosas aventuras deliciosas En las que me arriesgaré amor